Radio Comunidad de Punto Com presenta ¿Qué pasó en la Asamblea Vecinal de Baruta por el caso de Azopráes? El pasado martes 15 de junio del 2021 se vivió un hecho inédito. En medio de la pandemia, la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, quien convocó a una asamblea de vecinos que tuvo lugar en el Parque Morichal de la Urbanización Prados del Este. Más de 200 vecinos se dieron cita mostrando su apoyo ante judicialización de la Junta Directiva de la Asociación de Propietarios y Residentes de Prados del Este. Tenemos presentes a los concejales, Alexandra Sánchez, la concejal Charo Pérez. Disculpen, cine, no sé los nombres de todos. Disculpen, realmente tenemos también otras personalidades. Omar Villalba, que representa el observatorio vecinal, que hace un trabajo comunitario muy importante. Los lentes son para leer el papel, pero de lejos no... Tengo que identificar, tenemos al diputado de la Asamblea Nacional, Aníbal Sánchez. Y bueno, todo ese personal de apoyo del Consejo Municipal y también de la Alcaldía de Baruta. Muchísimas gracias por su presencia. Ahora sí vamos a escuchar las palabras de Federico Estaba. Buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecerles a los vecinos que siempre nos ocupamos. Los que hoy estamos aquí en representación de nuestras comunidades, como asociaciones de vecinos, Consejo Comunal, somos los que día a día tenemos la tarea de luchar por nuestra calidad de vida, por nuestros servicios, por todo lo que nos ha tocado durante nuestra trayectoria. Quiero primero que nada agradecerle a todos ustedes su ocupación el día de hoy y solicitarles que verdaderamente ahora manifestemos a nuestros vecinos en qué debemos ocuparnos en lo que viene de ahora en adelante, en todos los temas que hoy están sucediendo, no solo en Prado del Este, sino en muchas urbanizaciones, sino que hoy simplemente se está anticipando en lo que es Prado del Este. Mis palabras de agradecimiento y de reconocimiento a todos los vecinos de Prado del Este, en especial a Kiomara, que desde que yo comencé... Bueno, más que reconocido ese aplauso, ella es culpable de que verdaderamente yo tenga ya un tiempo luchando en mi comunidad, fue la que me inició y agradezco, porque efectivamente es un trabajo espectacular, el trabajo que hacemos los vecinos en la restitución, en mantener... Porque recuerden que nuestros vecinos simplemente nos transfieren a nosotros una responsabilidad a los consejos comunales, a las asociaciones vecinas de representación ante nuestras autoridades, las cuales hoy agradecemos aquí su presencia, que es mantener nuestras urbanizaciones. Yo creo que eso es nuestra tarea más titánica. Estos años ha sido una tarea súper difícil y por eso el reconocimiento a todos ustedes. Hoy, en esa súper trayectoria que tiene asoprada por más de 50 años que arrancó, tenemos al expresidente Rubén González, quien forma parte del miembro consultivo de Prado del Este. Y Níria de Cevidei. Esther de Chacín. Que como ustedes ven, todavía siguen en la lucha. Entonces, un poquitico para no retrasar la asamblea. Señores, esto es una tarea muy titánica. Yo creo que hay que elevar el nivel de lucha de lo que nos viene. Es un esfuerzo que hacemos. Yo sé que todos nosotros, en muchísimas oportunidades, hemos sentido miedo. Nos vemos acosados, nos vemos atacados. Las diferencias entre nuestros vecinos y a veces con nuestras autoridades también es difícil. Pero debemos elevar ese nivel a lo que viene. Es un esfuerzo que solicitamos en nombre de todos los que hoy, verdaderamente, y sobre todo la Asociación de Vecinos de Prado del Este hoy, que se vea una situación muy delicada. Porque es la cara de la urbanización, pero a la vez tiene unas medidas de prohibición de hablar gravísimas. O sea, que nuestros representantes no puedan elevar la voz ante sus comunidades para expresar lo que simplemente hoy está sucediendo. Entonces, un poco, el llamado es a eso. A que efectivamente podamos retransmitir lo que está sucediendo hoy en Prado del Este, porque nos puede ir sucediendo a cada uno de nuestras comunidades, como ya lo viene pasando. Nosotros simplemente somos los garantes e intentamos de hacer cumplir lo que son las ordenanzas, las normas de convivencia en nuestras urbanizaciones, y es una tarea titánica, una tarea titánica que asumimos y que estamos hoy aquí, con temor a ser grabados, a ser firmados, a que mañana podamos ser perseguidos, porque eso sucede. No crean que porque estamos en Baruta estamos exentos de eso. Y yo creo que todos tenemos problemas, como lo que está sucediendo hoy en Prado del Este, de urbanismo dentro de nuestras comunidades. asociaciones que simplemente llegan las denuncias, las tramitamos, y simplemente quedan en el olvido, y simplemente nosotros somos víctimas. Tenemos que ser consecutivos y tenemos que solicitar a nuestras autoridades ese respaldo. Entonces, para darle cabida a la discusión del tema de Prado del Este. Tenemos el derecho a palabra al expresidente de ASO PRAES, Rubén González, miembro del Consejo Constructivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es un poco difícil esta asamblea, como expresidente y por el Consejo Constructivo con nosotros. Somos parte de la memoria histórica del Consejo Constructivo. Nunca nos habíamos encontrado en una situación como esta, donde los conflictos se habían escalado de tal manera que hemos llegado a esto. Una cosa de verdad que he ocupado todos los cargos en ASO PRAES. Tengo más de 35 años viviendo aquí. Y esto ha sido siempre una comunidad amable de vecinos, con una relación personal, ocupándonos del día a día, del mantenimiento de relaciones con autoridades locales, en fin, con la visión que es una asociación de vecinos. Y las asociaciones de vecinos son efectivamente eso, es la relación directa entre los vecinos y su primera autoridad. Ese es ese nexo que debemos de cuidar y mantenerlo. Pero por alguna razón ese nexo se ha ido cambiando, se ha ido alejando. Y aquí es donde viene la reflexión que quiero hacer con ustedes, antes de entrar en todos los puntos que va a tener esta asamblea y que van a ser muchos. En que buscamos esa calidad de vida, en esa historia que traemos, que sentimos que está a punto de romperse. Y esa es justamente la alerta que traigo. Porque el vecino, el vecino es tu mejor amigo, el vecino es con quien tú te apoyas en un momento de dificultad. El vecino es lo que nos une aquí. Y eso, tener una discusión entre vecinos, que es cara de esta manera, es verdaderamente insólita. Es una cosa que no es lo que somos. Entonces, es ahí el punto en que de verdad tenemos que sentarnos y pensar, aquí está en juego algo más que simplemente un uso conforme, o esto, el otro. Sí, eso forma parte. Ese es efectivamente quizá el detonante. El tema de los usos no conformes es un problema para la organización. Y el manejo quizás de esos usos es el que pueda, tiene consecuencias. Pues es ahí donde queremos enfocarnos un poco, en las consecuencias que tiene la pérdida de la relación con nuestras autoridades. O no la pérdida, sino el cierto alejamiento, el no sentarnos a hablar, el no sentarnos a mediar, el simplemente irnos a las manos inmediatamente. Eso tiene que parar. Esta asamblea tiene que traer como consecuencia un alto a esa agresión vecinal. Tenemos que regresar a comer. A comer. Lo que está en juego es más que obviamente un uso, algo con respecto a una parcela que no quiera o no quiera. Yo como arquitecto tengo mi visión sobre lo que deberíamos, pero como vecino tengo otra. Y esa es ahí la que más me preocupa. Porque está en juego esta institución, la institución vecinal. ¿Qué hacemos? ¿Que rompe 65 años de todo esto y ya? ¿O cómo? No puede ser. A eso yo me opongo. De verdad que creo que ese es el tema medulado. Lo otro vendrá. Y espero que de esta asamblea podamos sacar conclusiones que nos unen y que nos lleven a un desenlace de vecinos. Muchas gracias. Vamos a dar el derecho a palabra a nuestro aizal del municipio de Baruta, Darwin González. Muy buenas tardes, baruteños. ¿Cómo están? Mi respeto. ¿Están como un poco penosos? ¿Cuándo será? Bueno, este... Miren, yo quería decirles, empezar mis palabras con lo siguiente. Cuando eligieron ustedes hace tres años y medio a este alcalde y a su equipo, que nos acompaña, quiero decirles que lo hicieron, eligieron unas personas honestas, responsables y que dan la cara. Nosotros no nos escondemos. Y aparte, que tenía total sintonía con el sentimiento mayoritario de este municipio, que es ícono de la posición venezolana y que debe seguir siendo así. Y esperamos que siga siendo así. Porque nosotros creemos en un país diferente en lo que ha pasado en los últimos años. Nosotros no creemos en esa Venezuela que vivimos hoy en día, como bien lo decían los arquitectos, donde el conflicto, la gente se va a las manos, donde no reina ni las leyes, ni donde no reina la razón. Así que suscribo totalmente sus palabras. Y quería decir esto antes, porque el detonante, se me ha acusado a mí de ser el detonante de lo que está pasando con el tema de haber dado una... haber reconocido unos derechos comerciales en una parcela muy cerca de aquí, que está entre la panadería, estaba la venta de las lanchas y lo que es la ferretería. Cosa que cuando se me presentó, tengo que decirlo con toda la verdad y no debo... o sea, no omito. Que sí, que hay una resolución donde se reconocía ese derecho. Sin embargo, cuando pasó más de un año y se presentó un proyecto en la alcaldía de Baruta, donde se colocaba otro proyecto que no era el introducido ahí, Ingeniería Municipal lo paró. Y dijo, esto no es conforme con esto, esto no es lo que se me presentó. Y que hicieron los de la parcela, se fueron a un tribunal, se ampararon y ganaron el amparo. El amparo dice que, bueno, sírvase esta resolución como culminación de obra y sirva esto para los derechos, los permisos subsidianos. Cosa que hicimos. Pero sin embargo, volvimos a apelar. Porque nosotros creíamos que no se estaba haciendo lo correcto con lo que era el reconocimiento, lo que es nuestra sustancia, de la alcaldía de Baruta. Y quiero decirles que lo volvimos a perder. Y por eso vamos a seguir luchando y vamos a, próximamente, y hay cosas legales que indudablemente ustedes entenderán que como es una asamblea de vecinos y que podemos decir que sí vamos a seguir ejerciendo recursos, no puedo dar detalles porque se pueden caer a futuro. Pero nosotros vamos a seguir dando esa lucha porque, como bien yo decía, y que Omar, quiero ser muy responsable con esto, si yo firmé algo donde yo me equivoqué, la ley me da también la facultad para reconocer mis actos y poderlos enmendar y aceptarlos a la gente. Es algo que nosotros queremos dar entre los gobernantes. Oye, tener la capacidad de decir si hice algo malo, yo estoy dispuesto a resolverlo. Claro, hay tiempos legales que estamos, miren, particularmente yo estoy siendo demandado en varias instancias, entonces estoy también tanto, tengo una lucha legal como también me estoy defendiendo. Pero bueno, eso es parte del cargo, de ser alcalde. Y sobre todo un municipio tan emblemático de más de 350 mil personas. Así que, miren, esto viene, yo asumo mi responsabilidad. Y se los digo con la mayor transparencia posible. Así que, les pido un voto de confianza que ese grupo que ustedes eligieron hace tres años y medio no los va a desfraudar. Ahora, el caso, quería aclarar eso. Ahora, el viernes se me notificaron, están ayudando a Soprae, están interviniendo inmediatamente, nosotros, no solo, teniendo diferencia, pues, es público. Y la cosa hay que, mientras más claro, transparente hablemos, creo que es mejor la relación. Nosotros no podemos estar de acuerdo con que se venga a judicializar a Soprae. Eso jamás. Y nosotros no vamos a reconocer ninguna instancia que no sea la producto de muchos años de liderazgo que se ha establecido aquí, de una lucha vecinal, bueno, que va por décadas, que representa el sentimiento de esta organización y aparte que Baruta es un ejemplo de lo que son las acciones de vecinos. Yo no creo, y es público y notorio, yo no creo en el Estado Comunal. No creo en eso. No creo en eso. No creo en eso. Y de hecho, nosotros hemos mantenido vigentes la impugnación de todas las leyes comunales que están en el PSJ. Eso lo mantiene este municipio y nosotros creemos que hay que seguir dando esa lucha porque nosotros creemos en las asociaciones vecinas, lo que está en la Constitución. Así que vamos a seguir dando esa lucha. Y quiero decirles que ojalá también esto sirva. Creo que hay un tema también importante aparte de lo que vamos a... Creo que la Asamblea el motivo es la defensa de ASOPRAE pero no solamente de ASOPRAE esto está ocurriendo en otras asociaciones de vecinos y hay que hacer un llamado a los vecinos. Hermano, si usted tiene una diferencia con otros vecinos ahí está la dirección de atención al ciudadano que están los vecinos arreglémoslo nosotros no vayamos a los juzgados eso va en contra de la esencia de las asociaciones de vecinos. Así que les pido la mayor colaboración y la mayor madurez en su vida. Por último quería aquí bueno manifestarles mi apoyo restrito a todo ASOPRAE es la única que nosotros reconocemos en la alcaldía de Baruta y quiero pedir un reconocimiento muy especial de que Omar ha hecho una gran muchas gracias. Porque que Omar tú como vecina y como líder haces lo correcto tú luchas por tus vecinos y a veces bueno a veces eso choca con las autoridades del municipio y eso no es eso no es eso es aquí en todas partes es normal pero en la manera que nosotros lo entendamos y conozcamos cuáles son nuestras virtudes y defectos es mejor para el municipio pero ella hace lo correcto ella defiende a su asociación de vecinos y a sus vecinos y nosotros la apoyamos a pesar de que a veces tengamos diferencias y que bueno yo particularmente nunca le respondo yo no puedo miren fíjense yo como alcalde yo soy alcalde de todo yo lo he dicho yo respeto tanto a los rojos como a los amarillos los azules todo es mi deber yo no puedo ponerme en un sacareo con un vecino pero mi deber es escucharlo tramitar tengo personas que Luis Aguilar quiero decir por ejemplo estar todos los días atendiendo a los vecinos y bueno Reina Alemán Claudio tramitando la gran cantidad la gran cantidad de denuncias que se hacen solicitudes y ese es nuestro deber y este es nuestro trabajo pero cuando tengan por seguro que de repente podemos tener diferencias pero cuando se toca un vecino de Baruta cuando se toca una organización de Baruta ahí vamos a estar al lado de sus dirigentes a los que sus vecinos han elegido y son los vecinos que nosotros admiramos y respetamos así que muchísimas gracias cuenten con la alcaldía de Baruta en este lo que podamos ayudar este creo que ustedes tienen ahorita hay que hacer varias cosas uno va a hacer el tema político cómo manejar este tema pero también un tema legal que me imagino que hay que tratarlo con más este digamos petit comité porque las estrategias legales se deben tratar si no se tumban es ilógico así que muchísimas gracias cuenten conmigo adelante el derecho de palabra para la presidenta de la cámara municipal la doctora Giorgetto Pallián buenas tardes a todas y a todos gracias por esta invitación abierta que nace producto de lo que debe ser primero el interés superior de todos los ciudadanos que es la paz y la construcción de una narrativa distinta que necesita de todas impresionada con este caso fue solicitada en derecho a palabra en el consejo municipal de Barujo donde la señora Kiomar Escobino y la junta directiva de Azoprades a quien quiero decirles que el consejo municipal hoy hace un acuerdo reconociendo y dando un informe definitivo a favor de Azoprades todos los ciudadanos todos los ciudadanos son los de los ciudadanos que forman parte de los que pensamos distinto yo me voy a permitir leerlo pero hay cosas mire yo estoy en contra de enfrentar a las comunidades y a los ciudadanos porque yo creo que vivimos situaciones muy duras en la venezolanidad como para que comerciantes y vecinos estén enfrentados primero desde aquí no hay cambio de pedul en el municipio de Baruta y nos dedicamos a revisar el acto constitutivo estatutario que crea la municipalidad y habla de que el último pedul fue cuando eso era consulco ¿ok? cuando esto este era el municipio y en este orden diría pues nosotros me va a permitir quitarme el tapado con su permiso y en esa de esa situación hasta todos los alcaldes que han pasado hasta el momento pues no hay cambio de sonificaciones aisladas en el municipio hay una resolución que emana de la alcaldía que es la D-A-N D-I-M 20-18-03 de fecha 29 de noviembre del 2018 donde esta resolución es la que genera el conflicto con los vecinos ¿por qué? porque hay un cambio de una zonificación pero no por la vía legal la vía legal ¿sí? es la ley lo dice aquí la ley orgánica de estados de sexo la ley orgánica del poder público municipal en el artículo 95 número 3 en este artículo dice que es competencia el consejo municipal ¿ok? el urbanismo y el pedulio y en la gestión de nosotros no hemos hecho cambio de zonificación ni de ningún consejo municipal anterior al nuestro y quiero dejar constancia de esto para los efectos que pueda generarse dentro del ámbito judicial en el cual está hoy expuesto a Soprae de una manera poco diferente también si esto no existiese no tuviésemos conflictos no estuviésemos reunidos aquí cada quien estuviese en su vida cotidiana posteriormente hay una sentencia de una sala político de la sala de un tribunal político administrativo ¿sí? donde dice en ninguna parte dice que hay cambio de zonificación en la sentencia pero en la ficha del catástrofe municipal aquí está dice que sí hay un cambio de zonificación pero como yo leo todo yo me fui para mi tribunal solicité el expediente aquí está la doctora Carmen por favor consultora jurídica del consejo municipal de Baruta quien elaboró los informes pertinentes en esta actividad para hacerle la recomendación al consejo municipal porque no todos los concejales son abogados pero tenemos que estar en el marco jurídico legal vigente entonces esto es lo que trae también como una consecuencia accesoria en un tribunal civil una cosa extrapetita una cosa que nosotros rechazamos y repudiamos como cuerpo edilicio y me permito hablar con los concejales principales y suplentes de este cuerpo colegiado donde este se toma una decisión con asoprarias una decisión este donde alguien que fue electo en una asociación de vecinos no puede hablar de algo que aqueje en su comunidad y entonces para qué son las asociaciones de vecinos ¿no? son posiciones fantasiosas ¿no? porque si vamos a una elección y nos eligen es para que uno hable o no hable lo otro es yo observé en el expediente y quiero que el señor alcalde lo revise la indefensión en que dejó la síndico municipal al tema de la zonificación de Prados del Este y que también nos dio una muestra de verdad de generosidad porque la Biblia dice que por sus hechos los conoceréis y que anule la resolución D.A. D.A. guión A.N. guión D.I.M. 2018 guión 03 de fecha 29 de noviembre del 2018 que está aquí para los que lo quieran fotocopiar porque si eso no existe a Soprae es que ha reivindicado ¿ves? la comunidad la sociedad civil organizada está en indefensión y está en indefensión ¿por qué? por este tipo de cosas la ley orgánica de procedimientos administrativos establece que la administración pública puede enmendar sus propios actos y ese es el llamado que nosotros hoy de manera gentil de manera cordial señor alcalde Darwin González usted fue presidente de este consejo municipal y fue concejal electo en la silla donde yo hoy me siento porque es mi turno pero no podemos permitir que los comerciantes y los vecinos se enguerrinchen unos con otros porque no le atendemos el teléfono o no le respondemos la llamada a nuestros queridos vecinos yo creo que aquí soy la que menos quieren aquí pero aquí estamos porque la estructura jurídica asiste y asiste sobre todo el derecho a asoprarse y nosotros lo colocamos aquí nosotros lo colocamos aquí fue por unanimidad yo también quiero decirle y dejar constancia que nosotros estamos trabajando a pesar de que es una semana de cuarentena porque esto es un problema de la comunidad y estamos bajo la ley orgánica de estados de sección artículos 8 y 9 numeral 3 y los poderes públicos municipales debemos coayuvar a resolver las cuestiones de los ciudadanos en tal sentido cito el marco jurídico porque no vaya a ser que por ahí digan que no podíamos hablar aquí que no podíamos venir entonces como es un tema judicial debemos aclarar judicialmente cuál es la estructura jurídica en tal sentido este es el informe definitivo yo se lo dejo a Soprae para que lo lea en esta en esta sesión quiero decirle que cuenta con la unidad unanimidad de todas y de todos y que yo me despojo inclusive de mi cargo de concejal yo soy abogado ok para ejercer cualquier acción judicial que a Soprae tenga que hacer yo estoy bueno continuar con el tema jurídico legal para que todos entiendan el proceso que se está llevando a cabo y lo va a exponer el abogado Alejandro Ramón Escobrino que es el representante quien lleva el caso adelante Alejandro bueno muchas gracias efectivamente aquí el origen del problema todo comienza con la resolución 003 del 2018 ok es una resolución que bueno está viciada de nulidad absoluta ok los actos viciados de nulidad absoluta no generan derechos subjetivos ok por lo tanto aquí los beneficiarios de esa resolución de ese cambio de sonificación no tienen ningún derecho para reclamarle a la alcaldía al municipio en caso de que esa resolución sea revocada esa resolución debe ser revocada porque está viciada nulidad absoluta ok los argumentos principales ok por los cuales esa resolución está viciada nulidad absoluta es primero porque el alcalde es manifiestamente incompetente para hacer cambios de sonificación es una competencia exclusiva del consejo municipal ok de ninguna manera compete al alcalde el otro argumento principal ok por lo cual esa resolución está viciada nulidad absoluta es por falta total y absoluta del procedimiento legalmente establecido ok ese procedimiento para los cambios de sonificación están establecidos en la ley orgánica de ordenación urbanística y se han incumplido totalmente aquí se ha hecho a través de un procedimiento administrativo un supuesto restablecimiento de unas variables comerciales ok pero de una manera oscura difusa ok muy bien hecha se ha tratado de ver que siempre la parcela fue comercial y eso es totalmente falso aquí la resolución el oficio 510 y el acuerdo número 18 son los que regulan la zonificación de la urbanización básicamente como está establecida la zonificación en esos actos es toda la urbanización es de vivienda salvo lo que expresamente está excluido ok y esas parcelas están expresamente identificadas por los números de metros o por el número de parcelas por lo tanto no hay forma de no conocer cuáles son las parcelas que no son de vivienda ok al esta parcela 115B no estar expresamente excluida en el oficio 510 y en el acuerdo número 18 esa parcela es de vivienda ok no hay ninguna otra forma de interpretar no hay ninguna otra forma de que se pueda entender ese caso nosotros tuvimos una reunión ok con funcionarios de la alcaldía Baruta el día 28 de mayo de este año ok donde había funcionarios de la alcaldía de más alto rango ok la reunión fue dirigida por el parte de la alcaldía por la ex síndico municipal ciudadana Eri Marcano ok no sabemos en qué condición ella actuaba en esa reunión porque ella ya no síndico procurador municipal pero bueno igual fue quien dirigió esta reunión y la explicación que nos dio ella en relación a esta resolución fue que si bien el alcalde la firmó él desconocía el contenido de esa resolución ok que él no sabía el contenido eso obviamente se le dijo bueno el alcalde para ese momento desconocía el contenido de la resolución pero ya lo sabe ok por lo tanto debe revocarla en este momento ok entre las excusas que se dio para no revocar la resolución fue que iban a venir demandas de contenido patrimonial contra el municipio aquí reitero una vez más los actos viciados en nulidad absoluta no generan derechos subjetivos ok por lo tanto llámese Maribel Avalvi propietaria del inmueble llámese Megalicor llámese César Salas como director o como accionista de Megalicor llámese Leopoldo Inversiones 1028 llámese como se llame no tienen derechos subjetivos para demandar al municipio ok por lo tanto no hay ninguna excusa no hay ninguna explicación legal para no revocar la resolución 003 2018 ok y así vamos a escucharte unos minutos Luis y posterior vamos a escuchar a Soledad mira empiezo yo me voy a despojar un minuto de mi condición de director general de alcaldía me voy a poner un minuto como ciudadano y vecino de acá Tomara y Soledad absoluta contigo no hay duda de eso para ti Mayret es la hija perdida de Queimara también y para todas las juntas de Parados del Este saludo la presencia de todos los presidentes azotrados de la mayoría muchos son amigos y saludo la presencia además de toda la diligencia vecinal del municipio de Valuta incluido las redes de seguridad vecinales y Valuta de Movimiento yo me salgo un poco del tema jurigo quiero hablar un poco del tema vecinal quiero que sepas que es un atropelio y ojo y ojalá que alguien me esté grabando porque parece que uno no puede hablar ahora en el municipio estoy hablando como vecino como vecino que un tribunal venga y se imponga acá cambie una junta directiva decía vuelva a ser la junta directiva y todos los que hemos callado la boca como lo dijimos al principio creo que es un tema que no se puede permitir y de todos absolutamente todos no solamente de estar acá deben ser solidarios en eso porque eso está pasando aquí y puede pasar en otra zona y además me hago más solidario de algo que tú lo sabes hemos seguido como personal justamente insistiendo para que cada cosa como que va a proponer un plazo del este que lo pueda ocurrir en Alto Prada como está ahí si no hace poco reina como el curumo que he hecho Federico que sea de manera ilegal o de manera de protección cuenta con todos nuestros rechazos absolutos quiero decir además que yo por cierto saludo a la presencia porque además hablando de unidad y eso que hemos concesado saludo a la presencia de Omar y de Héctor de los concejales en el municipio yo creo que es importante que todos estamos acá quiero que sepan que cuando uno se enteró del tema de Prado del Este inmediatamente hay que ser solidarios cuando se tuvimos con que una nuestra acá inmediatamente hay que ser solidarios y lo que no compartimos fue por los grupos vecinales porque estuve en uno donde pasó hace días y no vas a hablar tú o vas a hablar yo porque tienes una imposibilidad no puedes hablar una persona libremente se expresase como victimizando haciéndose la víctima por algo que está pasando y son ellos la víctima es la verdad no es la persona que está hablando puedes echar prácticamente descargando ahora sí con ganas de conciliar no se justifica que un vecino llegue a un tribunal para imponer su derecho a querer saboreñar una junta directiva a Soprae y eso no se puede permitir lo que no es que no hay es el fin y quieren hacer lo que no saben yo por último voy a saludar a todos aquí está la Alameda está Rosmaris está la Esmeralda está la segunda señora Esmeralda está la presidenta del Consejo de Comercio de Comercio está Soprae está Huaycay está Alto Prado está Loma Preve que estaba allá arriba está Cafetal está todas las señoras y vecinos olvidemos a Sopabla todos a Solima todos recuerden saludo siempre ustedes son el verdadero poder del municipio Caso Polinas también lo veo no se confundan ustedes son quienes deciden a quien quitan a quien ponen ustedes son emparados del este quien decide su junta y ya decidieron que fueron ellos y ellos son los que están hoy en día y que Omara no abandonen es un tema de respecto a si ustedes no se dejen no abandonen maigrete independientemente de que tú quedaste en la junta anterior porque eso es lo que dice hay grupos de vecinos que no los conozco que obviamente quieren un poco el tema de Parabas del Este y no se van a que acompañarte cuente con nuestro absoluto respaldo para eso seguimos en la lucha por ustedes y como te dije que van al principio a ti maigrete solidario como ustedes siempre soledad rodríguez se está riendo se está riendo está muy alegre ella compartió un espacio muy importante hoy en la mañana en Radio Caracas Radio y quisiera que ella lo repitiese aquí porque es muy importante la participación que hizo en nombre de todos los baruteños adelante Soledad bueno primero que nada no me tiembla el estómago de ver a todos los baruteños aquí reunidos hoy apoyando otra vez en este momento estamos demostrando que somos un poder cada uno de nosotros fuimos elegidos como asociaciones de vecinos como consejos comunales somos garantes y representantes de nuestros vecinos y por ningún motivo podemos aceptar que se viole o se se obvie eso tan importante que hemos logrado los vecinos yo quiero recordarle a las autoridades que hoy nos acompañan nosotros no solo somos ciudadanos somos electores y estamos próximos a una elección nosotros queremos que este nuestro próximo gobierno sea un gobierno de puertas abiertas de transparencia que nosotros toquemos la puerta y se nos responda eso es muy importante hemos tocado la puerta con la idea de aportar soluciones y creemos que las soluciones son bidireccionales vienen de ustedes hacia nosotros y de nosotros hasta hacia ustedes es mucho lo que los vecinos podemos aportar y obviar a un vecino que metió una carta hace un año y no se le ha dado respuesta no es el proceder que queremos los ciudadanos baruteros nosotros hemos demostrado organización en baruta y déjenme decirles muchos municipios se acercan a nosotros a organizaciones como la red baruta y como baruta en movimiento porque quieren copiar la organización y la fuerza que tenemos como vecinos no abandonemos esos espacios señores no los abandonemos por ningún amigo esos espacios son esos y nuestro amigo está aquí en baruta y la vamos a defender y vamos a un proceso electoral si vamos a un proceso electoral tenemos que ser muy exigentes tenemos que ser muy exigentes porque el destino de todos nosotros está en nosotros somos nosotros los que decidimos entonces por favor estemos muy atentos en ese proceso yo le doy muchas gracias al alcalde por su presencia yo le pido al alcalde que por favor ponga atención en otras cosas que hemos pedido de la alcaldía y de las que no hemos tenido respuesta los vecinos merecemos respeto y yo creo que en eso también debe haber reciprocidad en el respeto de aquí hacia allá y de allá hacia acá vamos a respetarnos todos vamos a trabajar unidos y vamos otra cosa que quiero decirles hay un mito con Baruta Movimiento y la Red Baruta aquí estamos juntos aquí estamos juntos pero vamos a trabajar como fuerza vecinal para darle apoyo a todos ustedes y nosotros nosotros no crecimos o no aparecimos para hacerles la diligencia no es para acompañarlos cuando ustedes se consigan con un obstáculo busquenlo nosotros los vamos a acompañar ok ese es el mensaje Baruta Movimiento de la Red Baruta por favor vecinos más que nunca todos unidos es importante en un solo bloque gracias a todos ustedes por estar gracias a todos ustedes por apoyar y ese aplauso va para ustedes bueno yo quiero defenderme en esas palabras que el juicio le da porque Baruta siempre ha tenido un apoyo incondicional de Gorka Carnevale y director de Escorro a Silla eso es un apoyo que no es solo una amistad sino que un apoyo a esta lucha ciudadana quiero también resaltar la presencia de Madreca López Méndez representante de Mujeres por la Libertad quien es una luchadora quien es una guerrera a continuación reacciones del arquitecto Raúl González Consejo Consultivo de Azopraes bueno pues muchas gracias por esta oportunidad efectivamente mi nombre es Rubén González tengo más de 35 años viviendo en Prajo del Este he formado parte de la Junta Directiva de Azopraes durante muchísimos años y ahora estoy en el Consejo Consultivo que es donde están los expresidentes somos la memoria histórica de la urbanización un poco y ayudamos en estos momentos de dificultad y llegué a esta asamblea bastante triste por decirlo porque nunca habíamos tenido un enfrentamiento entre vecinos de esta manera donde unos vecinos por razones quizás ajenas a la visión de lo que es una asociación de vecinos y una integración de la comunidad jurídicamente con una caución y con amenaza de cárcel a sus directivos amenaza la destrucción de la asociación de vecinos básicamente llevados a ese extremo hemos hecho esta asamblea con el grato resultado de tener un apoyo incondicional aquí está el consejo municipal el alcalde la asociación de vecinos vinculantes la mayoría de los vecinos entendiendo y demostrando apoyo y viendo que efectivamente la relación de vecinos es de cariño es de afecto es de ayuda no es de enfrentamiento y mucho menos por razones comerciales que verdaderamente es insólito una cosa como se ha desvirtuado esta situación por ello siento que esta asamblea el resultado está siendo muy favorable ha habido un apoyo unánime y creo que esto nos va a ayudar a reflexionar y recordar que somos vecinos que tenemos que apoyarnos y que tenemos que estar juntos para lograr el bienestar común el mensaje para todos los vecinos que hoy están haciendo presencia en esta reunión vecinal pues sí que continúan participando entiendo que estamos viviendo momentos muy difíciles y el tema vecinal a veces se deja de lado nos olvidamos estamos en nuestra casa lo que pasa al vecino no nos importa pero no tenemos que darle al vecino su apoyo y esta demostración de hoy es señal de que efectivamente somos buenos vecinos seguidamente escucharemos a Emily Fernández quien forma parte de la Junta Directiva de Orbe Colinas de Bellomonte gracias primero gracias a ustedes por estar aquí cubriendo este evento muy importante para todas las organizaciones vecinales ya que la intervención de ASO Praes no solamente nos afecta a ellos sino que nos afecta a todos los vecinos de Baruta en cuanto a nuestro desempeño como organizaciones vecinales electas esta intervención no debía haber ocurrido y por supuesto nosotros como vecinos y como conocedores de todas las asociaciones de vecinos de Baruta vinimos a respaldar a esta Junta Directiva y no tanto a la Junta Directiva sino a la Asociación de Vecinos a lo que representan las asociaciones de vecinos para nuestro municipio para nuestro desarrollo como ciudadanos que hacemos vida aquí del cuido de nuestras urbanizaciones ¿Considera usted que a través de esta mesa de diálogo y esta reunión vecinal que se llevó a cabo y que el alcalde del municipio Baruta haya asumido su responsabilidad total y esté en total consecuencia de que revoque esta anulabilidad de lo que ustedes están solicitando? Yo creo que es muy importante que él como alcalde se haya dado cuenta de el error que cometió aun cuando si uno ve la resolución completa y lee todo el documento que viene desde Consucre desde que se estableció la urbanización Prado Celeste uno va viendo que él no solo restituyó una conformidad de uso que había sido revocada anteriormente pero es que esas parcelas han tenido distintas conformidades de uso y no solamente es esa parcela va desde la panadería la ferretería o sea esa parcela está entre la panadería y la ferretería después está una venta de lanchas después está una galería todo ese eje debía ser revisado entonces no es solamente esa parcela todo el eje debe ser revisado pero esas son parcelas que tienen imagínate tú comercios que tienen más de 60 años allí la ferretería fue el primer comercio que hubo increíble cuál es el mensaje que le compartes a todos los vecinos de Prado del Este yo lo que les comparto es que defienden su asociación que independientemente de las personas que están hoy allí conformando y siendo miembros de la junta directiva esas son personas transitorias las asociaciones quedan y los beneficios para la urbanización siempre van a quedar muchísimas gracias para Radio Comunidad de Punto Com Emily Fernández de la Asociación de Colinas de Bellomonte por su parte la Presidenta del Consejo Municipal Giorgette Topalian compartió su apreciación en primer lugar decirles que nosotros no estamos de acuerdo con los conflictos yo creo que los ciudadanos podemos llegar a puntos de concertación de conversación y de construir una narrativa distinta de país juntas y juntos todos con nuestras diferencias bien sea asociación de vecinos consejos comunales sociedad civil organizada tantas actividades sectoriales que tienen cualquier espacio que hagamos vida en nuestra Venezuela en tal sentido nosotros ocurrimos el día de hoy porque le habíamos dado un derecho de palabra a Sopraes en el Consejo Municipal de Baruta hace ya casi 20 días y estudiamos el caso que ya nos conversaban esta asociación de vecinos le asiste el derecho esta asociación de vecinos solicitó que nosotros investigáramos alguna variable de planificación urbana o pedul dentro de la municipalidad y nosotros certificamos de que esto no ha sucedido desde que fue fundado el municipio y que no tenemos pedul en la municipalidad en tal sentido el cuerpo edilicio emitió un pronunciamiento el día de hoy por unanimidad inclusive por sectores o concejales que son de las dos oposiciones que tiene nuestro país una oposición democrática otra que no participa en los procesos electorales y nosotros pues los concejales que somos afecto pues al gobierno nacional en este orden de idea nosotros hicimos un estudio jurídico que quiero decirles que lo hicimos porque estamos facultados bajo la ley orgánica de estados de sección artículos 8 y 9 y el número 3 de esta ley pues nos da competencias claras diáfanas de que no podemos cesar en nuestras funciones para formar parte de la resolución de conflictos de nuestros vecinos a pesar de que estamos bajo una pandemia bajo un decreto estado de sección 4.120 de fecha 13 de marzo del 2020 en tal sentido pues nos hemos venido a respaldar también fuimos pues a los tribunales a verificar los documentos a ver y obviamente todo nace por una resolución que emite la alcaldía del municipio Baruta y esa resolución este no puede ser vigente porque no son competencias del alcalde del municipio Baruta Darwin González eso son funciones tal y como lo establece el artículo 95 numeral 3 de la ley orgánica del poder público municipal que son competencias del cuerpo edilicio todo lo que tenga que ver con materia urbanística y Perú los invito a que nosotros preservemos las zonificaciones de nuestro municipio ¿por qué hay que preservarla? porque para ello están destinadas áreas comerciales si uno es una autoridad en un municipio pues se reúne con quienes quieran venir a invertir en el municipio pero les tenemos que decir es en este lugar ¿por qué? porque una zona que tiene una variable urbana C1 no puede ser C3 no puede tener expendio de licores ese era un espacio que estaba destinado para viviendas o ancianatos en tal sentido pues nosotros le hicimos la solicitud pública al señor alcalde Darwin González que se pusiera la mano en el corazón que no generara conflictos entre comerciantes y vecinos ¿por qué? aquí podemos ver que gracias a esa resolución unos vecinos fueron suspendidos por parte de una solicitud de una gente de una licorería de que no emitieran un pronunciamiento de algo que le aqueja a la comunidad esos son llamados de atención que nosotros tenemos que hacer de manera muy clara porque un vecino se elige o se propone para algo para conversar hablar sus deficiencias facultades o que tienen que construir de una forma colectiva y en conjunto respetando las variables de la sociedad civil organizada Venezuela el estado Miranda y nuestro municipio Baruta pues por parte del cuerpo edilicio nosotros pues le solicitamos al alcalde que ejerza su función que su función también es la de rectificar los actos administrativos tal y como lo establece la ley orgánica de la administración pública que establece que cuando hay una administración que ha hecho algo mal tiene las facultades de pues este anularlo revisarlo y pues en consecuencia dejarlo sin efecto si esta resolución no hubiese sucedido no hubiese pasado pues hoy los municipios los habitantes de nuestro municipio no estuviéramos atendiendo este tema en tal sentido hacemos un llamado de reflexión al señor alcalde Darwin González pues que anule esta resolución que no podemos seguir exponiendo a nuestros vecinos a temas judiciales a enfrentamientos entre comerciantes y ciudadanos porque este eso le hace daño a la sociedad civil organizada hablando si entiende la gente creo que el método el día de hoy es la concertación ciudadana de una sociedad civil que se puede organizar cada vez mejor total apoyo y respaldo para todos los vecinos de Prado del Este y organizaciones aliadas ¿cuál es el mensaje que le das y le comparte desde el Consejo Municipal? primero a que cualquier solicitud que quieran hacer del municipio nosotros estamos para servirle el Consejo Municipal ha estado abierto en pandemia recibiendo y organizando todo lo que han solicitado nuestros ciudadanos aclaratorias inspecciones también que se hagan coordinaciones recordemos que el Consejo Municipal de Baruta tiene una función fiscalizadora contralora y de carácter ciudadana en donde nosotros lejos de tener diferencias inclusive en ese cuerpo de iglesia porque hay tres visiones de país nosotros en un bloque mayoritario las dos oposiciones pero nosotros sí creemos en que hablando se entiende la gente la concertación y el diálogo es lo que debe prevalecer antes de no escuchar durante tres y cuatro años a vecinos de nuestro municipio autoridades municipales de Baruta deben escuchar a las asociaciones de vecinos también a todo lo que forma parte de la sociedad civil organizada para eso somos los servidores públicos para oír lo que nos gusta lo que no nos gusta pero eso sí construir una narrativa distinta que se necesita en la perspectiva de futuro de la nueva venezolanidad y finalmente que omara escobino vicepresidente actual día sopraes en principio gracias por la oportunidad de llegarle a la gente eso creo que es muy importante porque precisamente todo esto tiene que todos estos eventos todas estas oportunidades tienen que convertirse un motivo para unirnos para discutir los problemas para hacer propuestas para llegar a acuerdos para resolver problemas yo creo que algo muy importante que se dio hoy es que con un problema que estamos viviendo particularmente en Prado del Este nos sentimos identificados todos en el municipio de Baruta y en la lectura fue vamos a apoyarnos vamos a trabajar en equipo y en unidad porque todos estamos hoy en día expuestos a lo que estamos viviendo hoy que es la judicialización de la denuncia nosotros si se implementa esta modalidad de que si tú hablas y denuncias eres difamador y estás en difamación y juria y te demando ¿qué va a pasar con la participación ciudadana? ¿qué va a pasar con la Contraloría Social? ¿qué va a pasar con las organizaciones vecinales? si nuestro rol por ley y por estatutos es precisamente ese ese es nuestro trabajo estar pendientes motivar a la participación a la Contraloría Social que hay un marco legal de todo esto entonces si judicializan la denuncia y encima de eso también a través de los tribunales intervienen las asociaciones de vecinos para designar otra junta buscando motivos buscando motivos que no tiene que no existen para sacar a las personas electas por una comunidad yo creo que eso es sumamente grave porque los efectos van a ser más bien es de el alejamiento del vecino de su rol que está en la Constitución o sea somos el soberano si nos amenazan nos silencian nos apartan nos desmotivan y entonces eso va en esencia por definición va en contra de la Constitución se nos están violando los derechos constitucionales a través del cercenamiento de la libertad de expresión y eso también a través de acciones judiciales que no tienen ningún motivo de ser entonces yo sí creo que este evento de hoy tiene que ser interpretado como eso como un rechazo masivo de todas las comunidades organizadas a que eso se pueda seguir implementando y se constituya una modalidad desde el poder judicial y desde alguna institución a que eso pueda ser la modalidad para tratar de imponer y de desconocer la voluntad de las comunidades eso yo creo que también fue un llamado a atención al gobierno municipal como legislativo y como ejecutivo porque todo esto viene de un cambio de zonificación aislado en el que nosotros denunciamos protestamos no hemos sido escuchados y eso trajo por supuesto nuestra indignación y ahí fue donde se arremetió contra nosotros entonces el alcalde yo creo que se llevó claro hoy se llevó de verdad la idea clara que sus acciones no tienen incidencia solamente en lo urbanístico verdad o en cualquier otro tema sino que impacta directamente en el desempeño y en la cotidianidad de una comunidad ¿por qué? porque al ser nosotros agredidos vía judicial ser agredida nuestra junta directiva de Sopraes eso por supuesto causa una molestia en la comunidad y los efectos como ya dije son bastante nocivos para nuestra comunidad y para el municipio y para el país entonces no es solamente que el alcalde actúa en materia urbanística sin consecuencias no la consecuencia es urbanística es social es incluso política porque todo esto es política no de partidos es política porque el país de alguna manera se organiza actúa y todo el marco dentro del marco de la ley y eso también es política entonces las incidencias hay que cuidarlas las formas hay que cuidarlas los contenidos hay que cuidarlas las competencias hay que cuidarlas aquí estuvo el alcalde y aquí estuvo la presidenta del consejo municipal y yo creo que escucharlos a los dos pronunciándose sobre ese tema y decir que ciertamente había habido cosas indebidas y que se van a corregir por la presión de los vecinos yo creo que eso es algo que va a marcar un antes y un después total tenemos entendido que en la historia de esta organización de asoprades nunca había ocurrido que haya ocurrido en este momento y con los personajes de este momento ¿qué opina al respecto? bueno yo te digo nosotros hemos tenido anteriores juntas directivas de vecinos muy luchadores que de paso se nos olvidó decir que hoy es un aniversario más de la ley orgánica de régimen municipal y reglamento parcial número uno y en esa lucha estuvieron nuestras antecesoras luchadoras de asoprades que tuvieron incidencia en las políticas a nivel metropolitano y sí hay que reconocer que ha habido muchísimos aportes de la lucha vecinal en esa historia de la lucha sin embargo eso que tú estás diciendo es completamente cierto porque lo que sucedió hoy por lo menos el pronunciamiento verbal vamos a ver si se concreta lo que dice el alcalde que va a anular una resolución que estaba impactando o que está impactando severamente en la urbanización que lo vaya a revocar yo creo que eso sí es algo sumamente importante y creo que lo que tú dices es cierto nosotros realmente no conocemos que por la vía de la presión social con toda una argumentación jurídica con las denuncias en las diferentes instancias que correspondía de acuerdo a la ley que nosotros hayamos por lo menos convencido al alcalde que eso es lo que tiene que hacer y que lo haya aceptado públicamente yo creo que eso marcará en la historia del municipio un punto importante sí totalmente ¿cuál es el mensaje que le comparte desde la junta directiva de ASOPRAE a todos los vecinos de Prado del Este que hoy masivamente asistieron a la reunión vecinal? ojo nosotros todavía estamos suspendidos por un tribunal la junta directiva de ASOPRAE está suspendida nosotros todavía tenemos prohibición de hablar del tema muchas prohibiciones estamos en riesgo de hecho por eso yo hoy no hablé en la asamblea sino simplemente para saludar y agradecer pero todos estos juicios siguen nosotros estamos siendo convocados en este momento de una forma también bien irregular algunos no han sido convocados no están en el país otras personas están de reposo no están accesibles estamos tratando están tratando de convocarlos para dar inicio a un juicio que es la ilegalidad y la injusticia más grande porque nos están acusando de difamación cuando más bien son ellos los que nos están difamando a nosotros acusándonos de decir cosas que no son y creo que eso es una injusticia muy grande porque nosotros siempre nos referimos es al marco legal ahora nosotros seguimos amenazados y eso vamos a ver en qué para en qué para no sabemos el juicio creo que empieza la semana de arriba no sé no sé cuándo empezará pero en todo caso mira aquí se dijeron cosas muy bonitas pero la justicia entre comillas todavía está haciendo su trabajo en contra de la ciudadanía y eso es lo que nosotros tenemos que esperar a ver los resultados en qué va a parar esto qué ocurrirán en los próximos días con ASOPRAE mira la verdad es que no sabemos no sabemos porque tenemos un consejo comunal de todas maneras que está hábil está registrado podemos trabajar desde el consejo comunal y por la parte de ASOPRAE la juez que vino ella hizo un dictamen tomó una decisión pero esa decisión no fue realmente analizada de qué es lo que estaba haciendo nosotros consideramos que lo que debió ser es que la junta directiva anterior es la que quedaba mientras no se resolvía lo que ellos están argumentando que ahora la verdad no sabemos qué es lo que están argumentando o sea nos están sacando porque quieren nos están sacando por denunciar vamos a hablar claro nos están sacando por denunciar y eso es lo que no puede ser nosotros tenemos derecho a denunciar porque no solamente el derecho es un deber de acuerdo a los estatutos los estatutos de ASOPRAE nos dan unas funciones ok unos deberes estamos cumpliendo y por cumplir con los estatutos nos están sacando de ASOPRAE eso es insólito muchísimas gracias radiocomunidad.com presentó asamblea vecinal de Baruta por el caso de asociación de propietarios y residentes de Prados del Este Música 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 Gracias por ver el video